Chicos, ya todo está listo, ya las vidas están aquí adentro listas para actuar. Están maquillando, están poniendo sus mejores vestidos. ¿Y saben quién está aquí? Está Melissa Veteiro, La Castro, Macandere, Sol y la más despertada, no te ves, de la adentro a su caricia. Están aquí adentro, ya te ponen su maquillaje, como les dije. Tienen sus mejores sacones, mejores vestidos, así que esto, piques.